De hoy en adelante Será todo distinto No habrá dolor ni duda Dentro del corazón Si tengo tu cariño Si yo te quiero tanto Nunca vendrá la pena De la desilusión Dejemos el pasado Que en nada nos importa Busquemos nuestra dicha En un mundo mejor Vivamos nuestra vida Y de hoy en adelante Pensemos solamente En nuestro gran amor Dejemos el pasado Que en nada nos importa Busquemos nuestra dicha En un mundo mejor Vivamos nuestra vida Y de hoy en adelante Pensemos solamente En nuestro gran amor En nuestro gran amor Gracias por ver el video.